Y ahora estamos con el maíz Ahora el maíz Ahora vamos a soplar el maíz Este es el maíz que yo saque Todo esto Este es el que yo saque En la milpita que yo había hecho Pero Un poquito Pero este es el que yo saque Pero primero Dios El otro año vamos a hacer un poquito más Entonces le vamos a sacar el jugo a estos muchachos Ahí que aprenden Lo vas a quebrar Lo vamos a pasar a esto Si te quieres pecar Vete lo vas a sacar No puedo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Que ahorita van a venir por esa montaña Y contarles por ahí Pues Por ahí contarles Algo por ahí Les quiero contar Un secreto Pero eso va a ser secreto Solo entre ustedes y yo Solo entre los amigos y nosotros Ajá Un secreto Muy secreto Y los secretos no se cuentan Ya ustedes saben Así es que tienen que transmitirme Que no van a decir nada Ajá Mientras no me prometan No le digo Ajá Mientras no me prometan No le digo Ahí está viendo Hasta que me prometan Ahí Que no van a decir Entonces me voy a montar El secreto Ajá Un bueno También lo這樣子 Antes No le dennor ¿Ya? Bien Bien ¡Chau! Fue 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 el toni llámela, llámela bien, ahí está, ahí está ahí está ahí está, mira se sienten las oladas se sienten, se sienten con la escoba, sabidurito esto levanta, mira en el pedacito no va a dejar a jugar ahí por ahí me da risa aquí un comentario cuando yo estaba cocinándoles salchichas y yo dije que usted no estaba pero yo al final les iba a decir que si ahí estabas pero después se me olvidó y cuando yo dije que no estaba dice Mateito bien, la Dani ahí está entonces yo después le voy a decir que sí que estaba lavando porque estabas lavando allá al otro lado y allí vi un comentario allí que lo hubiéramos puesto de acuerdo porque Mateito no dijera para que no dijera que ahí estaba y otro comentario que no te dejara salir solita que siempre te pusieron hermanito para que no dijera que no y sí, pues ella no sale sola el problema fue ese que ella estaba lavando y yo diciendo que no estaba pero dije yo al final le olvidaba le voy a contar que sí que ella está lavando les iba a decir y se le olvidó pero sí, ahí estaba ella sí, ahí estaba si a mí no me dejan salir gente no, no creo hay muchos gavilanes hay muchos gavilanes que se andan queriendo comer los pollos por eso es que no dejan salir sola la Dani ya van a terminar ves en este poquito les hace falta como que me cayó a mí en la foto va este va a levantarlo y este lo vamos a levantar ya la está calentando sí ya no te han dicho nada por ahí no, todavía no no te han dicho que ya prometieron que no van a decir no ¿me avisa? sí me contamos no, son bromas pero sí ya me prometieron sí, ya ahorita sí yo vi que ya me habían prometido sí ya prometieron ya no, pues este estamos pues muy felices nosotros toda la familia está muy feliz porque la familia estaba incompleta ya muchos de ustedes sabían que yo tenía un hermano que estaba lejos fuera del país y pues él estaba en los estados y como pues ya muchos de ustedes saben que mi mamá pues ella solo pasa enfermita ustedes la ven alegre ustedes la ven riéndose ustedes la ven feliz pero porque pues Dios la ha hecho muy fuerte y este y a veces con la sonrisa ella pues opaca todo lo que sí lo que ella tiene va y este y pues contarles ahí que que ahora la familia está completa completa porque mi hermano se vino él no tenía papeles pero él quería venir a disfrutar los años que les quedan de vida a mis papitos entonces por eso él se vino a disfrutar la vida con ellos así de que aquí está aquí lo tenemos ahora lo tenemos no aquí verdad la noche allá con ellos pero pues por eso nos sentimos muy felices y pues más mucho más felices porque trae un retoñito ajá trae un chiquitín trae un niño trae un niño este de 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 que está muy pero muy hermoso pero se dijo hermoso igual que la tía ya lo van a conocer al rato lo van a conocer al rato hagan de cuenta y caso que están viendo el niño miren no no son bromas no se parece a mí pero pero sí les digo que es bien pero bien precioso hermoso el niño cachetoncito uy no cachetoncito bien lindo porque no es ni uraño ni nada con todo ¿verdad? ¿cómo le haces? sí no creen que va a estar allí llorando y llegaron de los días uno está se le topa a pobrecito no que bien tranquilo no no vamos a ver y la mami pues ella se quedó allá pobrecita sí le mando un saludito y decirle si ve el video decirle que pues le vamos a cuidar muy bien a su príncipe porque para nosotros también lo es muy especial y pues le mandamos un saludito y muchísimas gracias por habernos regalado a mí un sobrino ay sí sí me lo ha regalado ¿verdad? ajá pero ella me lo dio ella me dio mi sobrino ajá así es de que pues aquí lo vamos a tener un tiempo y después se nos va de ella ahorita ella está triste tristita va porque el niño está chiquito tiene 10 meses y después nosotros nos vamos a quedar tristes sin él sí porque nos vamos a quedar tristes ahorita ella está triste y nosotros felices pero con la ventaja de que él va a poder venir otra vez a vernos se va cuando la mamá y viene y se va y así así sí está bonito así es de que pues ahí gracias gracias de antemano ahí por los comentarios que van a dejar porque yo sé que van a dejar buenos comentarios así es de que muchísimas gracias y bendiciones ahí para todos ustedes que nos están viendo que Diosito me los bendiga en este día en todos los días de su vida pero principalmente verdad en este día que Dios me los bendiga y les dé muchas muchas bendiciones a cada uno de ustedes que siempre nos está ahí apoyando con ver nuestros videos y si usted no se ha suscrito suscríbase porque queremos llegar a los 3000 a los 3000 ya casi ya casi así es de que no olvides suscribirse y dejar su like así que saluditos y bendiciones para los 3 mil y ya casi ya casi ya casi ATORI A TODOS SALUDITOS SALUDITOS